Mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente día. Antes de continuar, publicamos videos todos los días, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Oye, Pedrete, te agradezco mucho tu tiempo. Sé que estabas hasta el copete ahorita. Lleno de reuniones. Quería compartir contigo el grupo de amigos del ITAM, que llevamos más de 35 años de conocernos. Algunos de ellos llevamos desde el México juntos. Y bueno, te presento rápidamente. No estamos todos porque por algunas razones, algunos no se han podido conectar, pero está Carlos Chavero, está Carlos Sánchez, Eduardo de la Fuente desde Miami, Gustavo de la Cerma, Jorge Alegría, Javier de Uriarte, José Tena y tu servidor. Un poco lo que estábamos reflexionando todos y sobre todo un poco la agenda y los criterios que tú traes en tu editorial y en tu crítica. Yo tengo una campaña que voy a usar en el programa hasta que me lo quiten. No tenemos presidente, no hay gobierno, no tenemos presidente. Y pienso, y aquí está la parte más delicada, pienso que si queremos realmente que el país tome otro rumbo, vamos a tener que entrar en una zona que nunca habíamos entrado y es una zona de riesgo. Para que cambien las cosas, vamos a tener que arriesgar. Y entonces, podremos empezar a despertar de esta pesadilla de que sí es cierto, de que en verdad sí traemos una enfermedad. Ya nos inyectaron y no va a ser la primera. Vienen, tienen que venir muchos movimientos. Pero lo que yo he notado es, Pedro, qué barbaridad, está horrible, ¿qué hacemos? Qué barbaridad, es inaguantable, estoy muy preocupado. Pero, pues no hay más. Y creo que sí vamos a tener en algún momento que romper. Va a pasar, vamos a tener que romper. Si es que este hombre sigue en esta condición, vamos a tener que empezar a llevar a cabo acciones de resistencia civil. Todavía siguen con la terquedad, la necedad de llevar a cabo un golpe de Estado. O sea, todavía tienen esa ambición de quitar al presidente López Obrador del poder. ¿Por qué? Porque se acabaron los privilegios, porque se acabó la deuda para el país. O sea, no va, el presidente no va a endeudar al país, pese a que el Fondo Monetario Internacional le está diciendo que toma el préstamo, toma el préstamo, o sea, para que te vaya bien y yo hable bien de ti. El presidente dijo, ¿saben qué? No me voy a, no voy a endeudar más a los mexicanos y yo como gobierno me voy a, me voy a apretar más el cinturón. Por eso me voy a bajar el sueldo, me voy a eliminar el aguinaldo, así como otros funcionarios de la 4T. Señores, realmente, Pedro Pérez, este periodista que solamente lo mueve el dinero, está promoviendo junto con él, bueno, está promoviendo junto con otros empresarios, llevar un sabotaje, un golpe de Estado hacia nuestro presidente. El presidente que está haciendo bien las cosas. Miren, les voy a dar, les voy a pasar la lista, o sea, ya lo escucharon, pero se los pongo otra vez ahí enfrente. Y los que están a cargo, bueno, los que quieren llevar a cabo este golpe de Estado es Carlos Chevera, Chavero, Carlos Sánchez, Eduardo de la Fuente, Gustavo de la Serna, Jorge Alegría, Javier de Uriarte y José Tena. Todos están realmente conectados al Consejo Coordinador Empresarial, al ITAM y al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Señores, no encontré las fotografías de algún de los empresarios, están muy, ahora sí, muy bien resguardados, no los pude conseguir, pero les pongo el de algunos. Y realmente esto es algo grave, porque, ¿qué es lo que quieren los empresarios? Gustavo de Hoyos está pidiéndole 97 mil millones de pesos al mes al presidente para que le pague a sus empleados. O sea, imagínense, el señor Gustavo de Hoyos, o sea, sigue pidiendo dinero y a pesar de que el presidente dijo que no, ellos, ¿saben qué? Se enojaron. Se enojó el señor Donilla porque le quitaron en Baja California una cervecera y el cual ganó justamente con la decisión de los ciudadanos. Le quitaron el dinero de la cervecera, un dinero extra a Gustavo de Hoyos. Le quitaron un dinero extra a Jaime Bonilla. Y realmente aquí la problemática son estas personas que quieren llevar a cabo un sabotaje, un golpe de Estado y el cual como lo escuchamos en el video se quieren arriesgar. ¿Saben cuál es la consecuencia? Traición a la patria sería eso. O sea, ¿saben cuál es la consecuencia de dicho acto? Ya sabemos que el presidente es demasiado blando. Sabemos que el presidente a pesar de que le están diciendo que hay personas quienes están intentando sabotear y golpear, intentar llevar a cabo un golpe de Estado el presidente o sea, el presidente es demasiado blando, o sea, el presidente debería empezar, eso es lo que, miren, soy López Obradorista, ya lo he dicho, apoya al presidente, pero también al presidente hay que exigirle, ¿saben qué? Mano dura para estos personajes. El señor Pedro Pérez debería pagar con cárcel a partir de ya porque ya está intentando arriesgar la vida de algunos mexicanos quienes van a llevar a cabo este golpe de Estado. O sea, ellos no van a ir con palo y machete en mano, o sea, los empresarios no van a ir con palo, machete y mano igual que Pedro Pérez. Ellos no van a agarrar un machete, una pistola, una piedra, una botella, una bomba, molotov, no lo van a agarrar, van a mandar a gente que haga el trabajo sucio y ¿qué es lo que se va a suscitar? Se va a suscitar que va a haber gente herida y lamentablemente puede haber pérdidas, vida de pérdidas humanas. O sea, ¿y después qué viene? Viene el señalamiento de quién usó la fuerza, el presidente López Obrador. El presidente López Obrador debemos de quitarlo porque usó la fuerza y lastimó a la gente. Es lo único, ellos no van a ir como se los vuelve a repetir, con piedra, machete y palos en mano. Van a mandar a gente a hacer el trabajo sucio. Van a utilizar a gente de la derecha para que les haga el trabajo sucio. Más que nada, están utilizando a gente de la derecha, gente de la derecha para usarlos como carne y cañón. Señores, realmente es algo increíble también lo que hace unos días dijo Javier Lozano y les dejo el clip. O sea, basta a un jodido para engañarlo y darle 500 pesos para sabotear quien se cree dueño del palacio y nos apoye. O sea, ¿quién debería empezar a meter mano dura para que aprendan estos tipos? Para que aprendan estos tipos a creérsela que México ya no es de los empresarios, ya no es de los ricos. Lo que le preocupa a Pedro Ferris es que ya no le están pagando el chayo como lo hacían en anteriores sexenios. Lo que le preocupa a los empresarios como Gustavo de Hoyo es que tengan que pagar impuestos. Lo que le preocupa a los otros empresarios es que tengan que pagar igual tus impuestos. Lo que le preocupa a ellos es que el presidente no está tomando dinero del Fondo Monetario Internacional y tienen que gastar para verse las dudas también de sus ahorros, de su cochinito, vaya. O sea, como no ven esa opción de tomar dinero del Fondo Monetario Internacional están intentando llevar a cabo este golpe de Estado. Y lo vuelvo a repetir, ellos no van a ir con piedra, machete y palos a sabotear al gobierno. Van a mandar gente a hacer el trabajo sucio. Y de ahí ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Tiene que mandar a gente a resguardar, o sea, a la policía. ¿Y cómo va a responder la policía? Sabemos que el presidente no va a responder con balazos, pero va a haber alguien que lo van a comprar y va a disparar y de ahí se va a suscitar una batalla campana. ¿Y qué es lo que va a pasar después? El presidente usó la fuerza y mató a personas. Vamos a quitarlo del gobierno. Vieron mexicanos que el presidente es un dictador, eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos quieren. Señores, realmente aquí tiene que empezar a poner mano dura así como lo está haciendo la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Correro, y llamar a juicio a Pedro Férrez. Porque eso es ser traidor a la patria y está arriesgando, mejor dicho, y va a arriesgar y está intentando arriesgar la vida de gente inocente para que vaya a hacer el trabajo sucio. Realmente ellos no están preocupados por los mexicanos, están preocupados porque Pedro Férrez ya no recibe el chayo que le daban antes. Los empresarios no quieren gastar de su cochinito, de su ahorro, quieren que el presidente pida, agarre el préstamo al fondo monetario internacional y que de ahí se paguen las deudas a todos ellos. Señores, realmente esto es una emergencia a nivel nacional, es una emergencia a nivel nacional y es de lo que se tiene que tomar una medida realmente dura para castigar a Pedro Férrez. Este periodista que se llama periodista, más que nada es un alborotador, un alborotador que solamente piensa en el dinero y él quiere quedar como el mero jefe de que yo fui la cabecita, fui el cabecilla para quitar al presidente López Obrador. Si quitamos al presidente López Obrador yo voy a quedar como el jefe, así va a quedar él, esa es la idea de él. Pero señores, realmente aquí el problema es con este señor, no con los empresarios, unos que otros, no voy a defenderlos, unos que otros que sí quieren llevar a cabo el golpe de estado pero no se quieren arriesgar, quieren ver quién es el estúpido quien alza la mano y decir yo me arriesgo a sabotear al presidente con un golpe de estado. Los empresarios no son nada estúpidos, o sea, están mandando a un estúpido quien es Pedro Férez a hacer el trabajo sus. Por eso los empresarios no se animan a hacer un golpe de estado porque ya saben las consecuencias, ya saben que tienen que pagar por sus acciones si llegaran a llevar a cabo ese golpe de estado y fracasan y ellos tienen que pagar. No va a ser monetariamente, tiene que ser con la ley con todo el peso de la ley porque eso es traición a la patria y lo que le tienen que hacer a Pedro Férez de una vez es investigarlo por traidor a la patria. Pues realmente es una gran problemática con estos empresarios porque hay que empezar a poner mano dura. Olga Sánchez Cordero debe de tomar una decisión una decisión realmente de tener a este personaje Pedro Férez porque está presionando a la patria. Ya lo habían intentado el año pasado o sea desde adentro del ejército pero el ejército ya dijo que somos fiel al presidente. Ya lo había dicho saben que cualquier intento de golpe de estado es que respaldamos a nuestro presidente. Señores, la persona quien haya filtrado este audio o sea quien haya dado conocer este audio realmente es una persona que sí se preocupa por los mexicanos sí está a favor de la 4T y realmente es una persona que le está haciendo el favor a los mexicanos un favor a los mexicanos para dar ahora sí para estar en alerta de todo lo que quieran hacer estos tipos. Esa persona le está avisando a los mexicanos y le está avisando al presidente López Obrador de lo que se traen estos empresarios junto con esta persona el alborotador Pedro Pérez. Señores aquí hay que ponernos las pilas porque no sé qué va a pasar en las próximas horas pero lo lo que sí debemos exigirle a Secretaría de Gobernación es que ya detenga a esta persona por traición a la parte. Así es señores bueno esta fue mi opinión general espero que me vean en la próxima que tengan un excelente día bye bye a la próxima.